Me da mucha emoción porque en esta ocasión vamos a probar este televisor inteligente de Samsung Neo QLED modelo QN85C de 55 pulgadas son 138 centímetros en diagonal al igual que esta barra de sonido con su buffer así que acompáñenme a abrirla a probarla a picotearle y a conocer más detalles acerca de este modelo que es 2023 Pues vamos a abrirla Se siente delicioso Front ¿Qué quiere decir esto de front? Que la pantalla está de este lado, bueno el panel está de este lado, los componentes están de este lado Por eso dice front Y aquí está el manual de cómo hacer el unboxing porque es importante Cómo es que sacas primero un icel, con dos personas sacan el panel, la pantalla Ahí la montan, 55, 65 pulgadas La ponen en una mesa con un mantel con el panel hacia abajo Y después bueno pues lo vas, esto es por ejemplo de 75, 85 pulgadas que son más grandes Y así la vas quitando armando haciendo el unboxing Así que manos a la obra Pero antes de quitar el unicel tenemos aquí la base Aquí está parte de la base, aquí está parte de la base, están con sus tornillos correspondientes Después de este lado tenemos, aquí tenemos el control seguramente, sí señor Aquí tenemos el control de algunos adaptadores Póliza de garantía, un adaptador, el cable de corriente y el control Vamos a verlo Ahí está el control, es obviamente con su panel solar Aquí, puerto USB tipo C Netflix, Disney Plus, Prime Video, Samsung TV Plus Son botones de acceso directo, volumen, canal, casita, home, back, play o pausa Ahí está Muy delgadito, muy delgadito, muy bonito Quitamos el unicel Ahí, así Eso mira Ahí está Ahí está, oh, ahí está Vaya unicel Y ahí se ve Esta chiquita Y por acá tenemos otra parte de la base Esta ya está más pesadita, más firme Ahí está Es firme Es pesada Aquí va a estar el televisor La caja tiene esta especie de pestañas Con la que obviamente por adentro las vas, pues, rompiendo un poco Para que pueda abrir de esta manera Y así sacar el televisor de una manera mucho más fácil Pues la verdad es que sí pude sacarla yo solo Porque es de 55 pulgadas La verdad es que 55 pulgadas todavía podrías cargarlo tú Sin embargo, ya 65, 75, 85 Ya se complica si necesitas a dos personas Y ya con esta protección Pues la puse ya en otra mesa Y ya que andamos por aquí Pues de una vez vamos a ver los puertos que tiene, ¿no? Y bueno, pues empecemos porque tiene dos puertos USB tipo A Uno de .5 amperes Otro de 1 amperes Tiene su puerto de audio óptico Ahí está HDMI, el 4, es 2.1 Para conectarle a una consola de videojuegos Y sacarle el provecho a los 120 Hz El puerto HDMI 3 Es ARK, Audi Return Channel Para conectar una barra de sonido Que en un momento la vamos a conectar Una de Samsung, HDMI 2 y 1 El LAN Para conectarlo a internet Un cable RJ45 ahí Y el X-Link Que también funciona similar Para conectarlo a internet Utilizando un adaptador La verdad es que muy poca gente lo usa Pero bueno, ahí está el X-Link Y además la antena Para sintonizar la Pues la televisión De aire normal, ¿no? De los canales HD Que vienen del aire Aquí tenemos los tornillos Para empotrarla en la pared Con un soporte O, por supuesto Aquí está el cubo En donde vamos a nosotros A ponerla con la base Porque va a ir pues en una superficie Y aquí va el conector A la corriente Como pueden ver En este modelo No hay un One Connect Se acuerdan que generaciones anteriores Y algunos otros modelos Tienen un hub Un One Connect Que va conectado de fibra óptica Al televisor Y ahí tienes HDMI Y todos los puertos Este no Ya lo vimos que está Digamos los puertos Integrados al panel Ahora vamos a poner la base La base realmente es muy fácil Son dos piezas Una muy maciza Pesada De metal Y una de plástico Ahí está Entonces vamos a colocarlo También vamos a necesitar Obviamente los tornillos Vamos a quitarlos de aquí Listo Ahorita que no nos estorben Y vamos a colocar esto Que muy fácilmente Miren aquí Dice una flecha Hay una flechita ahí Un triangulito muy pequeñín No sé si se logra ver Ahí es Dice para acá Ahí es Por supuesto Esta base Esta armazón Que tiene aquí Encima esta tapa Ajá Cobertura Exactamente Productor Podemos quitarla Así Porque esto nos va a dar Espacio Para meter un desarmador Y por supuesto Colocar ahí Los tornillos Que se puedan ver ahí Ajá Y ya después colocamos la tapa Uy Puse un poquito de luz Para que ustedes vean Ahí están los cuatro tornillos Y puse la última apretón Ahí está El último apretón Último apretón Y así queda Firme Olvidábamos la tapa Olvidábamos la tapa Ahí aquí está Y ya queda Ya estamos en el televisor Entonces vamos a Colocar la base De esta manera Que pone así ¿Vieron cómo? Ahí están los Los pequeños surcos Aquí están las Las pestañas Estas pestañitas chiquitas Ahí Ahí sí está pesado Y Lo colocamos de esta manera Enbona perfecto Y entonces ya Colocamos los tornillos Muy fácil La verdad es que está muy amigable El armado Digamos de la base Y ya nada más Es cuestión de Apretar Y ya quedó Y estamos listos Para encenderla Y platicar un poco más A detalle De su tecnología Neo QLED Un momento de ponerla Vamos a colocarla En este espacio Que tenemos aquí Ya tenemos Un par de cables Uno es de alta velocidad Para Xbox Aunque bueno El Xbox que tengo Aquí es un Series S Entonces bueno Sería ideal Tener un Series X Para sacarle provecho A los 120 cuadros Pero de todas maneras Tenemos un HDMI Aquí de alta velocidad Y otro ya Este listo Para conectar El soundbar En eARC Y por supuesto Ya conecté El cable de corriente A la electricidad Para nada más Conectarlo Ahí a la tele Vamos a montar esto aquí Y ya prendió Ya la tenemos aquí Encendida Muy bien Y miren Esto es realmente Satisfactorio Vamos a quitarle Una mica protectora Que tiene aquí Que dice Que la quitemos Evidentemente Miren, miren Que rico Que ricura Se siente Esto Oh la la Si señor Ahí va Y esta película Se va Miren Esta serie Que rico Muy bien Y ahora nos está diciendo Que escaneemos Si es que tenemos SmartThings En nuestro teléfono Si lo tenemos Porque tenemos un Samsung Y entonces escaneamos El código QR Que nos muestra Ya lo escaneamos Y ahí nos dice Que si quiero agregar Este dispositivo SmartThings Añadir Por supuesto Hay mi password Aquí Ahí está Y está añadiendo Este televisor Le decimos que sí Permitir Y listo Preparando Si su pantalla Está apagada Enciéndalo Ahí está Ah, rápido Pum Rapidísimo Conectando Esperamos Unos segunditos Para que lo agregue Pues no tardamos Ni un minuto Y ya está configurado Mediante Este sistema SmartThings Dice Sigue las instrucciones Que se muestran En su dispositivo móvil Y ahí está Me está mostrando Términos y condiciones Le ponemos Que estamos de acuerdo Que sí Aceptar a todo Su pantalla Se está registrando En su Smart Account Y ya automáticamente Me está diciendo Que el cable coaxial El de la antena Ya está conectado Y dos HDMI No están conectados El iArc todavía no Porque todavía no pongo La barra de sonido Pero el del Xbox Sí Dice Enciende el dispositivo Ahorita todavía no Entonces ponemos Configuración Modo automático Y listo Ya está configurando Esto es la única vez Que tienes que hacer Se va a conectar A las redes Wi-Fi Te conectas Y listo Y bueno Pues ahí está Bastante rápida La interfase Muy amigable Ya este sistema Objetivo Tizen Tiene todas las aplicaciones Que quieras Y hasta más Bueno Ahí podemos ver Las más populares Pero si nos vamos A apps Miren la cantidad De aplicaciones Y contenido De video Bueno De radio De música También Y por supuesto Películas Series Todo Miren Miren La cantidad Un montón De aplicaciones Ahí está Y va Bastante rápido También la interfase Hablando un poco Más a detalle De sus especificaciones Técnicas y físicas Podemos observar Que es muy delgada Tan solo tiene 2.7 centímetros De grosor Pero no tiene panza Como algunas otras Que podrían llegar A ser las más borditas Con respecto A los biseles O bordes Tan solo tiene 0.9 centímetros Bueno En términos prácticos Podemos decir Que tiene un centímetro De bordes Tiene una actualización Activa de 120 Hz Y puede soportar Resoluciones máximas De 4K a 120 Hz Ideal para conectar Consolas de videojuegos De más reciente generación Para sacarle provecho A los gráficos Y a la fluidez En el juego Había mencionado Que el puerto HDMI 4 Integraba la versión 2.1 Pero en realidad Todos los puertos HDMI De este televisor Son 2.1 Así que podrás Conectar todas tus consolas Y verlas espectacularmente A 120 Hz Te recomiendo Que apagues Las luces de la habitación En donde estás Viendo la película Ya que el recubrimiento Del panel Si llega a reflejar Un poco Lo que tienes en frente Alguna luz Alguna lámpara Etcétera Sin embargo Los brillos Y contrastes Que brinda Son suficientes Para darte Una experiencia Increíble Junto con la barra De sonido Sin dudarlo Bueno Vamos a hacer El unboxing De esta barra de sonido Con su buffer Que es El modelo Q800C De Samsung Por supuesto Aquí abrimos esto Es una barra Bastante grande Ahorita vamos a conocer También Todas las especificaciones Pero ahí se ve Ahí está el modelo 2023 Dolby Atmos 5.1.2 Q-Symphony Esto de Q-Symphony Es muy interesante Porque lo que va a hacer Es a la hora De conectar Tu barra de sonido Samsung Con tu televisor Samsung No va a desactivar Las bocinas Del televisor Como en otros En otros casos El Q-Symphony Utiliza las bocinas Del televisor Más la soundbar O la barra de sonido Para tener un sonido O un audio Aún más envolvente Como se puede ver aquí A ver si se ve Con algunos reflejos De luz Aquí hay una bocina Aquí hay otra bocina Ok Apuntando a los laterales Hacia arriba Y por supuesto Enfrente Para tener Este sonido Envolvente Esta esfera de audio Que nos envuelve Para tener Una excelente experiencia Vamos a conectar Bueno Primero vamos a sacar El buffer también Y esta va a ir Acá arriba Acá arriba va a ir Yo creo que El Xbox Que está aquí Acá atrás Vamos a tener que echar Un poquito más para atrás Para que quepa Esta barra de sonido Grandota Ahí está Muy bien Y ahora Sacamos el buffer De aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ya le encontré La maña Sacamos el buffer De esta manera Es grande Sí que es grande Este buffer Y aquí vienen Por supuesto Los accesorios Adecuados A ver Vamos a abrirlos Son soportes Para poner la barra Si es que la quieres Colocar en la pared Al igual Tornillos adecuados Para Para ponerlo en la pared Después tenemos También Un control Para la soundbar Ahí está Y tenemos Aquí Los Aquí tenemos El cable HDMI Para conectarlo Al puerto Y ARC Como ya hemos mencionado Si es que no tienes Un cable HDMI Pues Y si tienes Pues igual Uno de alta velocidad O uno mejor O el que tú quieras O ya lo tienes instalado Pues usa el tuyo Y si no Viene uno incluido A todo dar Igual el cable de corriente Tanto del buffer Como de la soundbar Vamos a conectarlos Bueno pero antes Tenemos que abrirlo ¿No? ¿Cómo lo vamos a conectar Sin abrirlo? Aquí está Aquí tiene sus Ductos acústicos Aquí en la parte De al lado Ve nada más esto Esto nos va a llenar Un cuarto entero O dos O hasta tres Fácilmente Es bastante poderoso Y así es como va ¿Ok? Y lo vamos a poner Aquí Mientras Podemos ponerlo Igual Lo vamos ahí ajustando A ver como nos Nos acomoda mejor Miren Acabo de conectar Y ya me dijo Q-Symphony Se estableció Q-Symphony ¿Ok? Q-Symphony permite Que se sincronicen Todos los altavoces De tu TV Como lo habíamos explicado Y el soundbar Para lograr un sonido Pues envolvente Bueno ya lo sabíamos Dice soundbar Q800C Ya está conectada Al puerto eARC Ya la conecté Por el puerto HDMI Ya la reconoció Fácilmente Desea enviar información Eh Si Con el control De la barra de sonido Bueno evidentemente La prendes y la apagas Ahí dice TVARC Inmediatamente lo detectó Y ya habíamos dicho Que Por ejemplo Vamos a hacer la prueba ¿No? Bye Ya lo apagué Ok Está apagada la barra de sonido Pero a la hora de prenderla Con el control Si On TVARC Ahí está Y ahí me dice Soundbar Ponemos que sí Ahí está Sí Entonces está conectando La Samsung Soundbar Q800C Con el televisor Que tenemos aquí Ok Ahí está Ya está conectado Y vamos a poner Esta película La familia Mitchell Contra las máquinas Que tiene un sonido Una mezcla de audio Espectacular Para Pues probar sistemas De audio Como este ¿No? Entonces vamos a ponerle Play Órale Como truena Ahí está Haciendo el trabajo TV Soundbar Q800C Con las bocinas Del televisor Y Se oyen los graves Espectaculares Ahora Si quieres darle Más poder al buffer Con el control De la soundbar Le puedes subir El volumen Aquí Miren Y le puedes dar Hasta más 3 O bajar A 0 Menos 1 Menos 2 Ok Yo creo que un 0 Estaría bien Porque Híjole Truena Fuerte Fuerte Y aquí con Y O la información Lo puedes poner aquí Y te dice En qué está Saliendo el audio Dolby Atmos Está en Dolby Atmos La película es Dolby Atmos Y se oye Fantástica Y la verdad es que Con esta barra Si te da totalmente El ambiente O la experiencia Que los sonidos Vienen a la izquierda A la derecha A arriba Aunque Tengo aquí esta pared Pues este Este muro Si Si te envuelve De verdad Vale mucho la pena Y bueno El buffer Ni se diga No Este Ahorita le tuve que bajar Como ustedes vieron Porque está Poderoso Retoman los vidrios Ahí de mi casa Y aquí te dice Que está Tiene bluetooth Por ejemplo También Puedes cambiarlo Al ARC Al HDMI Por supuesto Al Wi-Fi O Bluetooth Y bluetooth Aquí me voy A mi teléfono Hasta arriba Samsung Soundbar Q800C Ahí Ya me lo detectó El bluetooth Y puedo conectar Mi teléfono Por medio de bluetooth A la barra de sonido Por si quiero escuchar música Por ejemplo Por medio bluetooth También se puede Ahora En la configuración Del televisor Nos vamos aquí A config Y ahí podemos ver Por ejemplo Le voy a dar un poco más zoom Ya se puede ver mejor Podemos colocar El receptor óptico ¿No? Altavoz Solo de la televisión Soundbar Conectado por HDMI La Q800C O TV Y Soundbar Al mismo tiempo Ahí haciendo Q-Symphony Por HDMI también O conectada a la Soundbar Pero por medio de Wi-Fi Eso lo puedes hacer también Depende En donde la pongas Como la pongas ¿Quieres cable? ¿No quieres cable? ¿No? Varias opciones Hay de 65 De 75 Y de 85 pulgadas La verdad es que Es una gran televisión Buen sistema operativo Rápido Buen procesador Buena imagen Contrastes Colores Tiene la ventaja Por ejemplo De servicios En la nube Servicios de streaming Todas las películas Todas las series Que se te puede ocurrir Están obviamente Disponibles en aplicaciones Por el sistema operativo Tizen También la aplicación De Xbox Para que puedas Jugar en la nube Si es que tienes Una buena conexión En internet Que ya generalmente Si la tenemos Entonces bueno Pues la verdad es que Es un televisor Que sin duda Vale la pena Por su tecnología Por su precio Por su soporte Y por su garantía Pues ahí está Espero que les haya gustado El video Y nos vemos la próxima Dejen su like Y pues comenten Bye Qué bonito mural ¿No? A ver Dejen los comentarios De dónde es ese mural